Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy yo estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo donde os voy a enseñar a preparar varias recetas de las que como en un día cuando estoy con la dieta keto. Es un vídeo que me habéis pedido muchísimos de vosotros a raíz del vídeo que os subí hace unas semanas donde os contaba cómo había logrado perder 26 kilos de peso. Si aún no habéis visto ese vídeo y habéis caído por casualidad en este, pues os voy a dejar por aquí unas imágenes y en la cajita de información os voy a dejar el enlace directo a ese vídeo pues para que vayáis a verlo si queréis. Bueno y antes de dar paso a las recetas deciros que independientemente de que estéis haciendo la dieta keto o no, estas recetas las puede comer absolutamente cualquier persona porque vais a ver que son muy sencillas y no tienen nada extraordinario. Están hechas con ingredientes normales y simplemente pues lo único que no tienen son hidratos de carbono. Con lo cual si estáis con la dieta keto, estáis haciendo una dieta low carb o simplemente os queréis cuidar un poquito más o os apetece comer estas recetas porque os gustan, son perfectamente aptas para que las coma todo el mundo. Así que bueno, si queréis saber cómo las he preparado, quedaos a ver el vídeo porque empezamos. Y vamos a empezar por el desayuno. A mí personalmente me suele apetecer siempre desayunar algo más dulce, con lo cual os voy a enseñar cómo preparo mis huevos revueltos dulces. Venga, vamos a verlo. Lo primero de todo vamos a empezar haciendo la salsa de chocolate que luego le voy a poner a los huevos revueltos dulces por encima. En un bol coloco el aceite de coco y me lo voy a llevar al microondas unos segunditos para que se derrita. Después añado el cacao puro en polvo y lo mezclo bien con una espátula hasta deshacer todos los grumitos. Cuando esté le voy a poner crema de avellanas, pero si no tenéis de avellanas podéis usar la crema que vosotros queráis siempre y cuando no esté endulzada. Mezclo bien y por último le voy a añadir el eritritol, que es lo que voy a usar para edulcorarlo, aunque también podríais usar estevia. Y una vez que lo tengo lo reservo y mientras voy a preparar mis huevos revueltos. Voy a coger mi batidora, pongo dentro un huevo, el queso Philadelphia, la leche, la harina de almendras, una pizquita pequeña de vainilla en polvo. Bueno y como sé que me vais a preguntar, yo la vainilla que estoy usando es en polvo y la compro en coro. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si alguien está interesado para que sepa dónde la compro. Y ahora para endulzar podemos usar o bien estevia líquida o eritritol, lo que queráis. Si usamos estevia líquida, vamos a poner tres gotitas y si usamos eritritol, pondríamos una cucharada sopera. Por último añadimos la levadura o polvo de hornear y trituramos todo junto hasta que lo tengamos listo. Bueno, pues ahí veis la mezcla que queda, como veis es bastante líquida. Ponemos un trocito de mantequilla a la sartén, esperamos a que se derrita y coja temperatura. Y añadimos toda nuestra mezcla. La vamos a dejar a fuego medio-bajo durante dos, tres minutos o hasta que veamos que se empieza a cuajar. Ya se puede ver que está cuajado, incluso está un poquito dorado por abajo. Y luego con la espátula vamos a ir dando vueltas a medida que la vamos rompiendo un poco pues para simular estos huevos revueltos que os digo. Y esta misma mezcla es perfecta para hacer también tortitas, pero en ese caso le tendríais que poner un poquito más de harina de almendra para que tengan más consistencia cuando les vayáis a dar la vuelta. Mis huevos revueltos dulces ya están listos. Fijaos, tienen súper buena pinta. Cuando estén así, retiramos del fuego, los pasamos a un plato y nada, montar esto es súper fácil. Cojo un poquito de la salsa de chocolate, se la pongo por encima. Como veis no le pongo demasiado, apenas un poquito más de una cucharadita. Y por último le coloco unas frambuesas por encima y desayuno listo. Y por supuesto la acompaño de mi café con leche que no me puede faltar. Bueno y como ya os conté en el vídeo del que os he hablado anteriormente, yo cuando empecé con la dieta keto me volvía loca y no sabía muy bien qué es lo que tenía que comer. Y la verdad es que me ayudó muchísimo la aplicación de KetoCicle porque bueno, la verdad es que me ayudaba a no tener que estar todo el día pensando en qué comer. Y además cuando tú distalas la aplicación KetoCicle en el móvil, pues te preguntan pues cuáles son tus hábitos alimentarios, qué es lo que comes, si hay algún tipo de alimento que no consumes, cuántas comidas realizas al día, cuál es tu presupuesto semanal para hacer la comida, si tienes algún problema alimenticio, si tienes algún problema de salud. Vamos que te hacen un montón de preguntas y luego acorde a eso te preparan tu plan alimenticio personalizado. Con lo cual pues bueno, yo por ejemplo hay semanas donde prefiero no comer nada de carne, entonces le digo esta semana no quiero comer nada de carne y me proponen un menú donde no haya ningún alimento ni de carne ni de pescado. Con lo cual creo que está muy bien que se adapten a cada persona pues para proponerle un menú distinto y no sea algo general para todo el mundo, pues porque bueno, cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras necesidades. Bueno y en la aplicación no solamente nos ayudan con los planes alimenticios, también nos proponen pues una serie de ejercicios adaptados a nuestras necesidades. Yo aquí tengo que reconocer que soy muy vaga, cuando acabo de trabajar lo que menos me apetece es hacer deporte, pero bueno que sepáis que si a vosotros os gusta el deporte, la aplicación también te ofrece una serie de ejercicios pues personalizados para cada uno pues para que los podáis hacer y que además no necesitáis ningún tipo de utensilio o aparato para poder hacerlos, con lo cual pues bueno, está muy bien porque los podemos hacer en cualquier lugar. Bueno y para todos aquellos que estéis interesados en probar la aplicación Keto, pues que sepáis que me han dado un código promocional para vosotros que os voy a dejar por aquí en pantalla, con lo cual si alguien quiere probar la aplicación que sepáis que con este código vais a tener un descuento en vuestro plan alimenticio. Bueno y ahora vamos con la comida, que en este caso os voy a enseñar cómo preparo un curry de pollo con verduras, una receta súper sencillita que se prepara en un momento, además cuando la preparo suelo hacer más cantidad y lo que suelo hacer es que una porción me la como un día y la otra parte me la guardo para hacer otra receta que os enseñaré después. Pues vamos allá con la receta. Empezamos cortando una pechuga de pollo en trocitos y con el pollo partido ponemos una sartén al fuego, añadimos un buen chorrito de aceite de oliva, añadimos el pollo y un pellizco de sal y pimienta y vamos a dejarlo que se nos haga a fuego fuerte durante unos minutos hasta que esté bien doradito. Y vamos a aprovechar mientras que se nos hace el pollo para ir picando unos trocitos de pimiento rojo y de brócoli. Una vez que lo tengamos listo retiramos a un plato y en la misma sartén, como veis nos han quedado restos de aceite, pues ahí vamos a saltear las verduras y si fuera necesario pues le podéis poner un poquito más de aceite. Bueno, pues ahí podéis ver que la verdura ya la tengo salteada. Cuando esté así, añadimos de nuevo el pollo con todos los jugos que haya soltado. Damos unas vueltas para mezclarlo todo junto. Ahora ponemos un poquito de salsa de tomate, muy importante que no tenga nada de azúcares añadidos. Mezclamos. Incorporamos la leche de coco o nata, lo que queráis. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo con nata porque no tenía leche de coco. Y añadimos también la pasta de curry. Mezclamos muy bien y disolvemos la pasta. Y si no tenéis pasta de curry, pues lo podéis hacer perfectamente usando un par de cucharaditas de curry en polvo. Luego a mayores le podéis agregar un poquito también de comino, pimienta, sal, unas hierbas frescas para darle aún más sabor y os valdría igualmente. Pues según lo tengamos así, tapamos y lo vamos a dejar que se nos cocine todo junto durante unos 5 minutos y lo tenemos. Bueno, pues ahora sí, curry de pollo y verduras, listo. Retiramos del fuego y no sabéis lo bien que huele. Como siempre os digo, es una pena que a través de la pantalla nos puedan llegar los olores de las cositas que hago porque estoy segura de que, vamos, os gustaría un montón. Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que, por ejemplo, me proponen para desayunar unos gofres de brócoli y a mí no me apetecen. Bueno, pues yo le digo que me cambie la receta y me ofrece un listado de varias recetas que me propone. Pero imaginaos que, por ejemplo, yo tengo frambuesas en la nevera. Pues le digo frambuesas. Y me proponen varias recetas con frambuesas. Creo que eso está súper bien y es una de las cosas que más uso porque así me permite, pues, gastar los alimentos o las cosillas que yo tengo en la nevera. Y también me parece que es una forma de ir adoptando, pues, las propuestas que nos dice a lo que nosotros queremos comer o más nos apetezca. Y con el curry que me ha sobrado, lo que hago es que al día siguiente o a los dos días, me preparo unos espagueti keto con la salsa de curry. Estos espagueti, que sepáis que los compro en Aldi, son muy bajitos en carbohidratos y son aptos para una dieta keto o low carb. Con lo cual, pues bueno, como veis, hay siempre alternativas para cuando no queremos comer carbohidratos. Y creo que esta es una de ellas y que además está muy rica. Pues esta es la pasta de la que os hablo y, como veis, son espaguetis de damames. Y ahí podéis ver los carbohidratos que tiene. Como veis, son muy poquitos, con lo cual son perfectos para este tipo de dietas donde no podemos consumir demasiados carbohidratos. Mirad, y os los voy a enseñar de cerca para que veáis cómo son. Porque, como veis, visualmente se parecen bastante a la pasta convencional. Y prepararlos es muy sencillito. Ponemos un cazo al fuego y cuando empiece a hervir le añadimos un pellizco de sal y ponemos a cocer los espaguetis entre 3 y 5 minutos, que es el tiempo que indica el fabricante. Bueno, deciros que aunque en el paquete pone que es para 4 raciones, a mí me cunde bastante, ya que me da para unas 6 o incluso 7 veces. Porque cuando hago, no hago demasiada cantidad. Eso sí, tened en cuenta que las cantidades que os estoy dando aquí es para una persona. Y una vez que hayamos terminado de cocerlos, los pasamos por un escurridor y los tenemos. Y he de decir que estos espaguetis se me dejan muchísimo tanto en textura como en sabor a los tradicionales. Con lo cual me parece una alternativa buenísima para cuando queremos llevar una dieta baja en carbohidratos. Y ahora solo nos quedaría calentar nuestro pollo con verduras al curry, que no se tarda nada. Y una vez caliente, añadimos nuestra pasta, mezclamos todo junto y comida lista en menos de 5 minutos. Solo nos queda servirla y disfrutar de ella. Bueno y ahora voy a hacer una pausa aquí en mitad del vídeo pues para hablaros un poquito más de la dieta keto y deciros que es una dieta que independientemente de que yo os haya contado que la hago, entiendo que no es una dieta para todo el mundo. Y que lo mejor que podéis hacer antes de empezar esta dieta o cualquiera otra es informaros. Y si además le preguntáis a vuestro médico o nutricionista, muchísimo mejor. Ya que bueno, es una dieta que tiene muchísimos beneficios porque te ayuda a perder peso, a bajar inflamación, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus contras como lo puede tener cualquiera otra dieta. Sé que esta dieta tiene muchísima gente en contra que no le gusta absolutamente nada y así me lo habéis hecho saber en los comentarios que me habéis dejado el otro día en el vídeo donde os contaba como perdido de peso. Entiendo que haya gente a la que le va fenomenal, a mí entre ellas, y haya gente a la que pues no quiere ni oír hablar de ella. Pero bueno, como todo en esta vida, no todo el mundo tenemos que hacer lo mismo. Yo aquí os vengo a contar mi experiencia, de verdad. Yo aquí no quiero convencer a nadie de nada, simplemente os cuento cuál ha sido mi forma de perder peso, pero los que tenéis que valorar, informaros si este tipo de dietas es para vosotros o no, sois vosotros mismos. Y una vez que os hayáis informado y queráis dar el paso, pues adelante. La dieta va a estar ahí siempre para vosotros cuando la queráis. Así que dicho esto, seguimos con el vídeo. Bueno y en este vídeo también os quería enseñar a preparar unas galletitas, que es un snack que está muy rico pues para cuando queremos picar entre horas. Ya que una de las cosas que yo más echo de menos cuando estoy con esta dieta son los dulces. Entonces pues bueno, lo que hago es que me preparo unas galletitas keto que están súper ricas. Eso sí, porque sean keto, no nos tenemos que comer un montón de ellas. Yo lo que hago es que las uso pues para comerme una a media tarde o a media mañana y tampoco me las suelo comer todos los días, sino que bueno, pues a días alternos me preparo un montón de ellas, las tengo guardadas en una cajita y cuando me parece las voy comiendo. Pues para hacer estas galletas vamos a empezar poniendo en un bol un huevo, la mantequilla de almendras y de cacahuetes y mezclamos muy bien. Y yo la mantequilla de cacahuete que estoy usando es con trocitos. La hago yo casera en casa pero también la podéis encontrar muy fácilmente en los supermercados. Una vez que lo tengamos bien integrado añadimos el eritritol y el eritritol es un sustituto del azúcar que no contiene calorías. En realidad no es un sustituto del azúcar sino que es un edulcorante y como os digo no tiene calorías. Y como también me habéis preguntado muchísimo que dónde lo compro pues en la cajita de información también os dejo un enlace directo para que sepáis dónde lo compro. Y le voy a poner también un sobrecito de edulcorante de Dulcilite con sabor a azúcar de caña. Es un edulcorante muy bajito muy bajito en carbohidratos que no tiene prácticamente calorías y que su poder endulzante es bastante alto. Con lo cual lo hace ideal pues para quitarle ese sabor que siempre le notamos al eritritol que nos deja como un frescor en los dulces. Bueno pues si lo mezcláis con este edulcorante vais a ver que la mezcla es buenísima. Mezclamos de nuevo y le añadimos la harina de almendras y el coco rallado y por último le voy a poner una pizquita también de sal y lo vamos a mezclar hasta que hayamos formado una masa. Bueno y como yo no puedo por menos cuando veo una receta siempre la tengo que adaptar o cambiar a mi gusto. Pues este es el caso de estas galletas. En la aplicación nos proponen hacerla solo con mantequilla de cacahuete pero yo como también tenía mantequilla de almendras pues yo dije venga una combinación de mantequilla de almendras con mantequilla de cacahuete y al igual con la harina de almendras pues en vez de echarle solo harina de almendras pues quise ponerle también coco rallado que también es apto para este tipo de alimentación y bueno pues me han quedado unas galletas la verdad es que muy ricas. Si veis que os cuesta trabajo con la espátula pues termináis de mezclarlo con las manos y listo. Y una vez que la tengáis lo que vamos a ir haciendo va a ser cogiendo porciones con las manos y dándole forma de bolita. Bueno y como veis es una masa que queda bastante acitosa por el alto contenido en grasa que tiene. Y a medida que las vayamos haciendo las vamos a ir colocando en una bandeja a la que le hemos puesto previamente papel de horno. Y por último con un tenedor las voy a aplastar un poquito para darle forma y que queden más chulas. y se van para el horno con el precalentado a 180 grados y las voy a hornear unos 10-15 minutos aproximadamente o hasta que las vea que están un poco doradas. Cuando salgan del horno las vamos a dejar que enfríen por completo ya que según salen están muy blanditas y no las podríamos ni siquiera tocar casi porque se nos desarmarían mucho. Con lo cual os recomiendo que las dejéis enfriar por completo y luego ya una vez frías ya las tenéis listas para comer. Y ahí podéis ver la pinta que tienen están súper ricas y huelen genial. Y como tienen tanta grasita lo que os recomiendo es que las dejéis reposar un ratito en un papel de cocina antes de guardarlas en una cajita una lata o donde queráis. Eso sí aunque aquí estáis viendo que han salido un montón de galletas lo ideal es comernos una al día ya que el hecho de que sean unas galletas aptas para la dieta keto no significa que nos tengamos que comer un montón. Bueno y ahora vamos con la cena que os voy a enseñar a preparar una ensalada rapidísima y sencillísima que la vamos a hacer con pepinos tomate cherry queso feta y unas aceitunas vamos ya os digo que más fácil imposible ahora lo vais a ver. Lo primero de todo vamos a empezar pelando el pepino le retiramos toda la piel y si estáis usando pepino holandés os recomiendo que no se la quitéis del todo sino que le dejéis algunas partes verdes ya que es una piel bastante fina y que está muy rica en cambio este pepino que yo estoy usando si os fijáis tiene una piel bastante dura y rugosa que personalmente no me gusta nada. Después lo partimos en rodajas y cuando lo tengamos lo pasamos a un bol y seguimos partiendo unos tomatitos cherry por la mitad y si no tenéis tomate cherry siempre podéis usar tomate normal y listo. Lo ponemos junto con el pepino y ahora vamos a partir unas aceitunas negras en rodajas y si nos gustan las aceitunas negras siempre podéis usar aceitunas verdes yo las uso negras porque me encanta el contraste de colores que le aporta a la ensalada se van para la ensaladera también también voy a partir un trocito de queso feta y por último un manojo de perejil fresco y lo colocamos junto con el resto de ingredientes pues ahora mezclamos un poquito añadimos sal y pimienta al gusto ponemos también un buen chorrito de aceite de oliva y un poquito de vinagre volvemos a mezclar y ensalada lista bueno y ahora vamos con otra receta la verdad es que no me quería limitar a enseñaros pues solamente lo que como en un día sino que tuvierais varias opciones para que vierais pues distintos platos que puedo comer en varios días entonces pues por eso he querido meter alguna receta más pero bueno que tengáis claro que todas estas recetas no las como en un día entero vale que esto lo como en varios días así que bueno aclarado esto no vaya a ser que alguien piense que me meto todo esto en un cuerpo en un día ni mucho menos vamos con otra recetita más así que ahora os voy a enseñar a preparar una ensalada que la vamos a acompañar con gambas salmón y le vamos a poner una salsa de aguacate que está súper rica y vamos a empezar preparando la salsa de aguacate que va a acompañar esta ensalada en una batidora ponemos un aguacate el zumo de media lima o una entera lo que vosotros queráis dependiendo de cómo os guste de acidito o no un buen chorrito de aceite de oliva sal y pimienta al gusto y agua para hacer un poquito más ligera la salsa trituramos todo junto y la tenemos lista fijaos qué consistencia tan suave tiene queda súper cremosa y muy rica con la ensalada que os voy a enseñar a hacer cuando la tengáis la reservamos en un recipiente aparte y seguimos preparando el resto de ingredientes y ahora vamos a preparar unas gambas a la plancha en una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva y un ajo picadito lo dejamos nada un minutito hasta que quiera empezar a coger color y añadimos las gambas las dejamos hasta que hayan cambiado de color ya veréis que es muy rápido no tardan ni un minuto ponemos una pizquita de pimentón rehogamos rápidamente un puñadito de perejil fresco y las tenemos listas retiramos del fuego y reservamos un momento y ya estaría todo listo para empezar a montar la ensalada yo lo que hago es que cojo un plato bien grande y me pongo un buen manojo de mezclun de lechugas luego añado unos tomatitos cherry por encima pongo también unos trofitos de salmón ahumado unas cuantas aceitunas negras las gambas que hemos preparado la salsa de aguacate que ya veréis que bien combina con todos estos ingredientes y por último me encanta también ponerle unas escamitas de salmaldon por encima y ya me diréis en comentarios que os parece la pinta que tiene esta ensalada a mi me parece que está súper rica me la preparo un montón de veces y es que además os puedo asegurar que cuando comemos así de rico nos olvidamos por completo que estamos haciendo cualquier tipo de dieta esto es más un estilo de alimentación que os aseguro que vamos que os va a encantar y hasta que ha llegado el vídeo de hoy espero que las recetas que os he enseñado os hayan gustado un montón y que pongáis en práctica alguna de ellas independientemente de que llevéis este estilo de alimentación o no como os he dicho al principio del vídeo son recetas que podemos comer cualquiera independientemente de que hagáis keto low carb o tengáis una alimentación normal así que desde aquí os invito a que las probéis y me dejéis en comentarios si os han gustado o no y ahora sí yo por hoy ya me despido pero que sepáis que nos vemos en unos días con nuevos vídeos hasta luego chau 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 chau